Y sé que no debo aferrar ni a ti Que eso no está bien, que me hará daño Dicen que no debo decir que sin ti No puedo vivir, que es un fracaso Pero a quién iré si vives en mis pensamientos Y si te dejo sé que no podré vivir A quién iré si en otro no hay vida Y si te dejo siento que voy a morir A quién iré Señor si no a ti Si sólo tú tienes palabras de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto A quién iré Señor si no a ti A quién iré Señor si no a ti Si sólo tú tienes palabras de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto A quién iré Señor si no a ti Dicen que no entienden el por qué Te entregué mi juventud, que nada he disfrutado Dicen que si no cantara para mí Yo viviría mejor y tendría fama Es que no entienden que por ti tengo vida Es que no entienden que por ti tengo vida Y que diste tu vida por hacerme vivir Y aunque sigan los días te entregué mi juventud Es que no entienden que por ti Es que no entienden que sin ti no tengo nada Y que todo lo que tengo te lo dejo a ti Dime a quién iré en mi desesperanza Señor Si no a ti ¿A quién iré Señor si no a ti? Si sólo tú tienes palabras de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto A quién iré Señor si no a ti ¿A quién iré Señor si no a ti? Si sólo tú tienes palabras de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto ¿A quién iré Señor si no a ti? 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 Gracias por ver el video.